Cuba Campesinos y marrón Que vienes de la montaña Labrando con tu sudor Tu tierra con la esperanza Que al limpiar bien la parcela Todas las semillas también te nazcan Si la cabañuela es buena Si cae la lluvia en la casa Ventejar campesinos Ventejar tu cultivo Ventejar campesinos Ventejar tu cultivo La primavera fue buena El verano ya se ha ido Yo voy con café y panela Boto en mi burro mojido A recoger la cosecha María y Tomasa se van conmigo Agárrese la pollera Que ya voy a vender mi cultivo Ventejar campesinos Ventejar tu cultivo Ventejar campesinos Ventejar tu cultivo Ventejar campesinos Diciembre que está muy cerca Ya vienen las navidades Y los hijos míos que esperan Que lleguen muchos detalles En esa fiesta bonita Voy a reunir todas mis amistades Corro comida y espema Bailando cumbia No hay quien me pare Ventejar campesinos Ventejar tu cultivo Ventejar campesinos Ventejar tu cultivo Ventejar campesinos 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 Baila la cumbia, comía con Dios El aldero te la canta Baila la cumbia, comía con Dios El aldero te la canta Baila la cumbia, comía con Dios